Formas sutiles de amor y violencia. Ese es el nombre de la charla que impartirá Rafa Cif el próximo miércoles en el Cibima. Puesta en marcha por la asociación local Asociate, junto con el área de bienestar social, las personas interesadas han de confirmar su asistencia. El auditorio del Centro de Interpretación Viñas de Manilva acogerá el próximo miércoles 5 de febrero a partir de las 7 de la tarde la conferencia Formas sutiles de amor y violencia. Organizado por la asociación local Asociate, cuya presidenta es Pilar Zúñiga, cuenta con la colaboración de la Delegación de Bienestar Social dirigida por Paqui López. Impartida por Rafa Cif, biodescodificador y canalizador, el objetivo es entender que todos tenemos la responsabilidad de vivir desde el amor y desterrar la violencia de nuestras vidas. Por ello en esta ponencia se abrirá un espacio para la comprensión profunda y sutil de este tipo de energías condicionantes. Un tiempo para la localización de estas formas en la realidad cotidiana, una oportunidad para alcanzar la conciencia de la libertad. Las personas interesadas en acudir deben confirmar su asistencia en el número de teléfono 671-0803-65.